J.C. La Nebula produciendo Sale coche tu madre que va a partir esas pistas No te montes la de loco y nunca me huevada De bobo a lo eco a pa' tirar parada Basiles a biela en el parking de la estrada Fila a los vagos muchachos 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 Esconde la bolsa de gripe y papi en el chapay de la gripe Yo digo que lo eco no para en el centro de bobo El que no saco la cara fue porque se me huevo Yo no entiendo porque dice que si soque mucho flow Si hablo huevada no ve como pego No ve como pego No ve como pego Si hablo huevada no ve como pego Quien digo que lo eco no Que no saco la cara fue porque se me huevo Yo no entiendo porque dice que si soque mucho flow Fila a los vagos muchachos Quien digo que lo eco no Quien digo que lo eco no Fila a los vagos Basiles Arrecha esa man Arrecha esa man Su novia Cajú Tu, tu también Focaso Tu, tu también Cajú Arrecha esa man Focaso Punteme otro pa' saber que se va a hacer Si me dice que lo verá bien Arrecha como ellos No pongo el temerario Por si acaso no entran solo los cabecitas Y el resto es verga Y el resto es verga Punteme cuatro Punteme cuatro Pelomela Arrecha y el resto es verga Quien digo que lo eco no Quien digo que lo eco no Quien digo que lo eco no Cajú Fila a los vagos muchachos Fila a los vagos muchachos Esconde la bolsa de gripe gripe Fila a los vagos muchachos 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 Fila a los vagos muchachos